Es lo siguiente, que os pongo a hacer alguna actividad física y entonces digo, encima del banco, digo ya, y os subí encima del banco, los que acaben, los que el equipo que tarde más pierde, ¿vale? No vale empujar al otro, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba, todo en squad. Es exacto, en sentadillas, todo sentadillas y digo, ya, encima del banco, vamos, venga, no, no, encima, encima sin tocar el suelo, encima sin tocar el suelo. Os digo una cosa, sé que por aquí se tiene mucho más cariño que allá al fondo. Aquí estáis repegadillos. Sí, mola, mola. Mola, si lo digo por la utilización del espacio, entonces, el último que se ha subido, todo encima, todo encima, el último que se ha subido ahora mismo va a ser este de aquí de azul. ¿Qué eres? ¿Rojo o verde? No, ha sido él, ha sido él, tu pie, rojo. Le tendría que dar un punto a los verdes, ¿lo entendéis? Pues venga, separaros, venga, rápida. Uno en frente del otro, palmada al otro, venga, palmada al otro, venga, saltando, 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 palmada, venga, saltando. ¡Venga, saltando, 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 me he dicho que subáis, saltando, saltando, conforme sea, saltar hay que despegar los pies del suelo, venga, hay que despegar los pies del suelo, vamos. Vamos, saltando, 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 saltando. Último, Julián, rojo o verde, Julián, rojo, punto para los verdes. No van a excusar, no seáis traicioneros, por favor. Punto para los verdes. Venga. Ahora seguimos. Tocamos tobillo, manos arriba. Tocamos tobillo, manos arriba. Tocamos tobillo, manos arriba. Tocamos tobillo, manos arriba. Vale, tocamos tobillo, manos arriba. Igual pero con salto, con salto está mejor. Venga, tobillo, salto, tobillo, salto. Venga. Vamos, bien. Ya. Arriba, arriba. 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 Bien. Paramos. El último. El último ha sido aquel de azul. Rojo. Punto para los verdes. Bien. Punto para los verdes. Perfecto. Punto para los verdes. También vamos a hacer algunas cosas de correr hacia arriba y cosas así. Pero ahora, ahora va a ser lo mismo que estábamos haciendo antes. Salto. O sea, tobillo, salto, palmada a compañero. Tobillo, salto, palmada a compañero. Venga, rápido. ¿Preparados? Venga. Tobillo, salto, palmada a compañero. Venga, vamos. Lleváis mucho rato. Venga, vamos a animaros. Más rápido, más rápido. Esa fuerza. Tobillo, esto. Venga, palmada arriba. Más arriba, más arriba. Venga. Vamos. Ya. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Vale. No os preocupéis. Franco ha decidido... Quedaros arriba, quedaros arriba todos. Venga. Quedaros arriba. Franco ha decidido. Mirad aquí, mirad para acá, mirad para acá. Es que creo que da el sol por allí. Perfecto. Mirad para aquí. Bien. Silencio, mirad. Ya nos hemos activado, ¿no? Venga, todos arriba, todos arriba. Franco, pasa. Bien. Déjame pegar. ¿Eh? Déjame pegar. Te hacen bull. Por favor, que seis compañeros. Bien. E intentar poneros de tal forma que casi os podáis poner de frente. Todos pegadillos, pero de frente para acá. Pero... 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 Esto es para allá. Bien. Esto... Esto... ¿Eh? Vamos a ver. Silencio, venga. Que esto es un pequeño paroncillo que hacemos en esto, que es fantástico. Este pequeño paroncillo lo llevo haciendo muchísimos años, incluso en otras asignaturas. Arriba. Es muy interesante. Mirad. Ahora quiero... Quiero conocer un poco algunas cosas de vosotros. Y una es de si sois buenos estudiantes. Y entonces, mi pregunta es... ¿Hay alguno que no tenga probado anatomía? Todos la tenéis aprobada, ¿no? Pero te ha dejado de probar, ya. ¿Pero pregunta por biomecánico? Ah, no. Bueno, es poco anatomía. Entonces, como sé que lo tenéis aprobado y tal, os voy a hacer algunas preguntillas fáciles de anatomía. Ahí, ahí. Entonces, ¿eh? Entonces, lo único que quiero... Silencio. Lo único que quiero mostraros es que en muchos casos guardamos muchísima información, pero somos incapaces de asociarla a lo que hemos estudiado. Y entonces, eso es algo que no tiene ningún sentido. Entonces, vamos a ir a las cosas básicas. Vamos a levantar el dedo índice de la mano derecha y de la mano izquierda. ¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo! ¡No se dice! ¡Y te lo muevo! ¡Bien! ¡Y te lo muevo en el mismo nombre! ¡Perfecto! ¡Lo hacéis muy bien! Entonces, ya que tenemos estos dedos así levantados, me gustaría que además os tocaseis la punta de la nariz. ¿Con los dos? Con los dos, con los dos, con los dos. Como si aparecía el coronavirus aquí, ¿no? Bien. Podéis dejar de tocar la nariz y os dais cuenta que os habéis tocado la nariz, os habéis tocado aquí. No habéis tocado ni aquí, ni aquí. ¡Está cerca! O sea, la verminia está cerca de la nariz, pero habéis tocado la nariz. La punta. No habéis tocado ni más para allá, ni más para atrás. No, la punta. La nariz. ¡Perfecto! Ahora vamos a hacer lo mismo y nos vamos a tocar en, de cada lado, el lóbulo de la oreja. Así, lóbulo de la oreja. Y entra. O sea, parece que más o menos... El concepto va siendo que estudiaste y es anatomía, ¿no? Si hay alguno de matrícula que lo diga, puede saltar. Y decir, yo matrícula y tarta. Bien. Entonces, ahora, supongo que sabéis muchas más cosas que si los puntos articulares y tal. Y dice, con un dedo índice, da igual, de vuestra mano alta, tocaros el codo del punto articular del codo del otro brazo. Pero, qué mágico. Hay algunos que lo hacen por arriba o por abajo, pero que vaya, que ninguno se toca aquí a mitad, ni aquí, sino que se toca en el borde. Vosotros vais a un nivel casi como los de todos los años, hasta que luego no se equivoca. Ahora vamos a, con los dos dedos índice, por eso quería que estuvieseis casi de frente, punto articular del tobillo. Punto articular del tobillo. Sí, índice a cada tobillo. Bien. Cabéis, cabéis perfectamente. Cabéis perfectamente. Se os ve muy bien. Se os ve muy bien porque hay que ir a este lado. Si ya cojo el del otro lado, ya no sabemos. Bien, perfecto. Ahora, ya que estáis en esa posición, no subáis punto articular de la rodilla. Muy bien, qué nivelazo. Qué nivelazo. Ahora, ya que estamos así, subimos punto articular de la cadera. Bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver todos. Punto articular de la cadera. Punto articular de la cadera. No, Javi. Punto articular de la cadera. Fantástico. En un momento luego me vais a decir todo eso de... No, yo es que estaba poniendo otra cosa. Porque habéis tocado ahí. Eso no es la cadera. Eso no es la cadera. Estáis estudiando anatomía y no sabéis... O sea, estáis haciendo una carga... ... Lo que ocurrió...